¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todavía quedan muchas jornadas, todo se puede complicar, mira, ahora de repente pierdes a Arthur, no sabes nunca a qué puntos puede dar esto y qué vueltas y no sabes dónde puedes ganar los puntos, con lo cual es crucial ahora mismo el poder atrapar en cualquier cancha en la que tengas posibilidad puntos antes, mejor antes que después. Partido del que no se fía pisonero y para el que, como en todos, ya hay un plan diseñado para tratar de conseguir dos puntos que serían casi definitivos para la tranquilidad. Pues es un partido peligroso, ¿no? Un partido peligroso en el que nosotros tenemos que intentar marcar nuestro ritmo sobre todo e intentar hacer valer, pues bueno, esa pequeña presión que a lo mejor pueden tener o sostener en su momento y que no la traslademos a nosotros sino utilizarla a nuestro favor y poder jugar con más tranquilidad. Tras caer en Irún el sábado, aunque haciéndolo con buenas sensaciones, los gladiadores azules afrontan un nuevo partido, algo que no preocupa, casi todo lo contrario al técnico pucelano. Para nosotros es un partido muy importante, yo creo que ahora estamos en una fase en la que casi nos viene mejor jugar que entrenar. Es verdad que nos enfrentamos con un equipo que sus citas ya empiezan a ser cruciales también, como para todos. Se juegan la vida en esta semana y me imagino que toda su planificación habrá ido para esto, ¿no? El encuentro corresponde a la jornada 24. De los aplazados, únicamente quedará por disputarse el choque ante el Barcelona. Bueno, pues mañana le contamos, esperemos que le podamos decir que ganó el Atlético Vallaurice y que ha sumado esos dos puntos importantes para la tranquilidad. Los que han regresado con cierta también tranquilidad a los entrenamientos son los chicos de Sergio González, el Real Vallaurice. Digo que con cierta tranquilidad porque no hay partido que disputar este próximo fin de semana. Y entre todo, la mala noticia de la lesión de Javi Sánchez. Una más, una lesión más para el central madrileño que desde luego está teniendo un año horrible. Ha jugado tan solo esos 13 partidos, no ha podido completar apenas más que tres, está por debajo de los mil minutos y el otro día tuvo que retirarse incluso llorando del partido disputado ante el Granada. Son al menos tres semanas más de baja las que tendrá que afrontar por esta lesión semimembranosa en el recto anterior de la pierna derecha. Bueno, lesionado Javi Sánchez, pero lesionado Javi Sánchez y lesionados casi todos los centrales que tiene el Real Vallaurice. A excepción hecha de Bruno, que es el auténtico superviviente. A lo mejor lo llaman hasta de alguna isla cuando acabe la temporada. Bueno, los centrales del Real Vallaurice tienen encima este año una auténtica maldición. La nómina de jugadores del Real Vallaurice acoge cinco centrales. Joaquín, Javi Sánchez, El Yamit y Bruno. Por unas circunstancias o por otras, es la línea que más se ha resentido esta temporada, en la que menos continuidad ha habido. Encontrar una pareja estable es misión imposible. Kiko Olivas lleva nueve meses fuera de los terrenos de juego. Y aunque lleva días entrenando con el grupo, nadie quiere precipitarse y fijar una fecha de regreso. No hay una fecha marcada porque todo dependerá de la evolución, de cómo se va adaptando la rodilla, el entrenamiento ahora mucho más exigente. Cuando vean que esté bien, pues ahí será el momento. El Yamit tampoco ha tenido suerte. Después de que parecía afianzarse en el once a mitad de campaña, encadenó la COVID con una lesión que le mantuvo fuera siete jornadas. Ahora una nueva lesión le tiene en el dique seco. Joaquín, llamado a ser uno de los indiscutibles, formó parte de la alineación titular en diez ocasiones durante la primera vuelta, pero estuvo seis jornadas fuera por diferentes lesiones. Ahora es la COVID la que lo tiene fuera. Lo de Javi Sánchez es un caso aparte. Llevaba diez jornadas sin jugar hasta que reapareció en Barcelona, cuajando un excelente partido, pero se tuvo que retirar ante el Granada, nuevamente lesionado. El único superviviente es Bruno. No llegó para ser titular, pero es el que más minutos ha jugado. Ha ido convocado siempre y solo se perdió un partido por sanción. Está claro que esta temporada a los centrales del Real Valladolid les ha caído una maldición. Bueno, crucemos los dedos por si acaso. Codro ha hablado hoy en rueda de prensa. Es uno de los futbolistas que se ha metido en el once inicial en las últimas jornadas de Sergio González. Lo hizo y además con buenas sensaciones en el Nou Can y repitió el pasado fin de semana. Volvió a mandar un balón a la madera. Un Codro que ya analizaba tras el partido, en caliente podríamos decir, lo que había sucedido ante el Granada y que hoy de forma más reflexiva lo ha hecho en sala de prensa. Yo creo que tenemos que pensar en nosotros mismos. Lo bueno es que dependemos de nosotros mismos e intentar pensar en otros equipos yo creo que nos va a perjudicar. Tenemos que, como te digo, pensar en nosotros, intentar sacar los partidos adelante, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Estamos dispuestos a trabajar para el equipo los 90-95 minutos que dure el partido, sea en la posición que sea, si tenemos que defender todos, vamos a defender. Yo creo que hemos demostrado entre grandes equipos que podemos atacar, que podemos tener ocasiones y no tengo ninguna duda que en los siguientes partidos lo vamos a hacer y va a haber más goles y vamos a sacar los partidos adelante. Bueno, pues el Real Valladolid que sigue entrenando y que lo hace evidentemente sin la presión de un partido el fin de semana. Los que sí jugarán este fin de semana, lo harán en Salamanca, son los chicos de Javi Baraja, el Promesas que viene de ganar en ese todavía polémico partido ante el Zamora, disputado en los anexos el pasado fin de semana. Se desplazan, como digo, hasta Salamanca para medirse a uno de los dos equipos de la capital del Tormes, en concreto al que está en este mismo grupo, el Unionistas. El partido será en el Reina Sofía y a pesar de la distancia que ahora mismo en la tabla clasificatoria entre ambas escuadras, allí en Salamanca no dan ni mucho menos por perdido ni el partido ni la clasificación. Lo ha comentado hoy John Rojo. Sí, es cierto que quizás nos hemos quitado ese peso encima de la clasificación, pero todos pensamos igual y todos queremos cumplir el objetivo que es jugar ese playoff y estamos solamente a cuatro partidos en los que tenemos que dar todo e intentarlo hasta el final. Sí, está claro que este es el momento de conseguir la victoria, que si ganas, que si conseguimos estos tres puntos vamos a ver la situación de otra manera y vamos a encarar esta segunda vuelta de forma diferente. Bueno, pues la cita en Salamanca, en el Reina Sofía, este próximo sábado y este próximo domingo tenemos derbi de rugby, una de las grandes citas deportivas, una de esas señaladas en el calendario en rojo, marcadas porque se enfrentan los dos equipos de nuestra capital. Un derbi del que ya empezamos a hablar. Braque y El Salvador se enfrentan en esta segunda fase de la temporada en un partido al que ambos llegan con ciertas urgencias. Los dos afrontan este encuentro mirando al líder Alcobendas a cuatro puntos los blanquinegros y a siete los azulones, pero eso sí, estos con un encuentro menos disputado. Restan dos jornadas para que concluya esta fase de la temporada y el cuadro madrileño es el claro favorito al título este año. En una temporada difícil para El Salvador y para Alquesos, ambos han mantenido una irregularidad de la que se ha aprovechado precisamente el equipo de la capital. La derrota del pasado fin de semana del Braque por 33 a 11 en las terrazas manifestó a las claras que los de Diego Merino llegan a este tramo decisivo con ciertas urgencias. Por su parte, El Salvador ganó el domingo al FC Barcelona, aunque de esa victoria no obtuvo punto bonus. Menos es el margen de hecho de mejora para los de Juan Carlos Pérez en esta lucha por el primer puesto. Con un partido más disputado que su eterno rival, El Salvador afrontará el derbi del domingo con la imperiosa necesidad de ganar. Tras esta jornada, El Braque visitará la cancha de Burgos y El Salvador recibirá al Covendas, último partido de la serie que puede ser determinante para los de Juan Carlos Pérez. Bueno, pues nada más o casi nada más. Un breve apunte. Suspendido el partido de vuelta de las semifinales de Hockey Línea. El CPLV tiene varios casos de COVID positivos, así que la federación ha decidido que hay que aplazarlo. Bueno, ahora hemos sabido también que mañana y pasado mañana comienza la vacunación de los nacidos en el 1959 en la capital. Bueno, poco a poco vamos avanzando en esta lucha contra el coronavirus. Nos vamos, dejamos paso a Beatriz que en seguida nos cuenta qué tiempo nos espera para las próximas horas. Disfruten de la tarde. Adiós. Adiós. Adiós.